¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? ¡Soy MASSI! Bienvenidos a Minecraft, estamos en el video Skyward Sí, platonitos, bienvenidos hoy a otro video en el cual nos vengo a presentar nada más y nada menos que un sorteo de 24 cuentas de Minecraft Premium Sí, estoy en lo cierto, 24 cuentas de Minecraft Premium Como siempre, un saludo a todos, pero nos encontramos aquí en el mapa de Bones Y bueno, más sí, ¿cómo puedes participar en dicho sorteo? Pues muy fácil, ¿vale? Abajo en la descripción tenéis enlace al sorteo que realmente está dividido en dos partes, pero que realmente es el mismo sorteo, ¿vale? Y siguiendo todos los pasos, pues entraréis en el sorteo de estas 24 cuentas de Minecraft Premium, ¿vale? Termina el sorteo justamente dentro de una semana, es decir, el jueves que viene Y para participar, pues simplemente tenéis que seguir todos los requisitos que hay en esa página, ¿vale? O sea, cuantos más requisitos hagáis, más probabilidades tendréis de ganar, ¿vale? De ponernos, por ejemplo, lo que sería el modo lotería, ¿vale? Cuantos más boletos tienes, pues más probabilidades tienes de llevarte el premio Pues lo mismo, ¿vale? Cuantas más cosas haces, más probabilidades tienes o más boletos tienes para ganar la lotería Así que vamos a ver qué tal sale esta partidita, ¿vale? Tengo muchas ganas aquí de jugar un poquito de Skyward y tal y cual Mientras, pues, la gente aquí se revienta Y así, pues mira, le hago aquí un poco la rapiña a este señor, ¿vale? Pues se está aquí reventando, mira, mira Tú estás matando un Snorlax Este Snorlax se captura, no se choca ¡No! ¡Muérete! Hasta luego, compañero Lo siento, ¿vale? Me quedo aquí con sus cositas Compañero, mira, me quedo con tu casco Ahí está, GG, well played Vale, si la gente pregunta, ¿vale? ¿De dónde he sacado las cuentas? ¿De dónde vamos a sacar las cuentas? Pues simplemente, ¿vale? Cuando termine el sorteo Es decir, la semana que viene Cada youtuber se pondrá en contacto con dos personas diferentes Es decir, habrá 24 ganadores Y como somos 12 youtubers Pues cada uno tendrá dos ganadores, ¿vale? Nos pondremos en contacto con nuestros ganadores Por Twitter Y le daremos, ¿vale? Cakes de Minecraft Que se compran en la página web de Minecraft.net Es decir, es una cake Que vas a Minecraft.net La canjeas Y ahí consigues, por ejemplo Lo que sería conseguir tu cuenta Y ponerle el nombre que quieras Con lo cual, no es ninguna cuenta robada No es ningún rollo extraño Simplemente, pues eso Es un código de Minecraft Igual que el que podéis comprar por ahí En cualquier tienda que vayáis Y ya está, ¿vale? Así que, bueno, ya sabéis dónde están Las cositas de las cuentas de Minecraft Y bueno, pues vamos a ver Qué tal sale esta partida Porque simplemente tenía que hacer un vídeo Para avisaros Para que pudierais participar Ya sabéis que si hacéis Todos los requisitos Tendréis un total de 36 participaciones Y no sé cómo no me he muerto, chaval O sea, he tenido una chorra increíble Pero bueno Esto es positivo Porque significa que el Minecraft No quiere que yo me muera hoy Y quiere que gane esta partida Vale, a ver Primero, antes que nada Debía de intentar matar a ese señor Que está aquí detrás Que se está reventando las piernitas Todo el rato Pobrecito ese señor Vamos a matarlo Antes de que sufra Lo único que necesito Tener ya una pechera O sea, yo sin pechera Ahora mismo no hago nada Vale, ahí viene Ahí viene aquí el señor Vale, vale Me tiro así detrás Me tiro así detrás Cuidado, eh Cuidado que viene Vale, podría ser la del bloque Le podría ser la del bloque Venga, venga, vamos ¡Eh! ¡Eh! Está hecho la del bloque, maldito Vale, vale, con cuidado No, no, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Vamos, vamos, vamos GG GG Uf Le había hecho la del bloque Y no se ha actualizado, eh No se ha actualizado el maldito bloque Perfecto GG Ojo, eh Ojo, cuidado Porque aquí tenemos al señor Super dopado de antes Eh, no he pillado ningún arco O si no, lo he tirado Pero bueno, da igual Ahí está el señor Muy OP con la skin de Oli Y luego tenemos a un full iron Adelante Lo único que no sé Si lo podré tirar o no Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, primo Vale, aquí estamos Señor, cuidado Cuidado, compañero Vale, eh Va más o menos como yo O sea, tiene una pechera Pero no va full diamante Y la verdad es que yo voy Bastante, bastante bien Pero no me quiero fiar Tampoco demasiado De aquel señor Vale, vale, con cuidado Con cuidado, eh Con cuidado, vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto, lo matamos Lo matamos GG, GG Se va Y a tomar por saco Eh, que no se muere, tío Que no se muere Se muera ya Vale, perfecto Se murió A ver, tranquilidad Tranquilita, compañero No sé quién me está reventando flechas Pero vas a ver lo que cuesta Aquí matar a Masi ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces tú, señor? Por favor Déjame ese puente, por favor Vale, ahí está Perfecto, perfecto Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vale, cuidado, eh Uf Me hacen falta más bloques, eh Yo con estos bloques no llevo ni de coña O sea Cuidado, cuidado Cuidado Que este me puede hacer la del Bansai A ver Eh, puedo hacer dos cosas Vale, 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 vale Ahí, ahí Que se cae, que se cae Ay, que se cae Ey, ey, ey Ven, ven, ven Ven para aquí, compañero Toma, toma Toma Vale, ahí está Lo matamos, lo matamos Porque a full iron No puede hacer nada contra mí Voy muy chetado Adiós, compañero GG Vale, tenías manzanas de oro Este hombre no tenía nada Nada en absoluto Vale, un par de bloques De estos de piedra Y poco más A ver Señor, vale Lo tenemos aquí delante Ostras, tú Ostras, tú Que viene aquí El full diamante Y luego viene el otro Espérate Espérate Que aquí se va a liar tacote, chaval No tengo lava Buah, no tengo lava Y no tengo nada Cuidado A ver Señor full iron Podría usted ayudarme Y podría colaborar un poco Con la causa Y venir a por este señor de aquí Y me habiera ¿A dónde va? ¿Dónde va tú? Yo, yo What the fuck What the fuck Venga tú a volar Venga, adiós Adiós, primo Venga, talo Buen clima Vale, solo queda el señor de aquí Madre mía El pesado del arco, tío No tendrás tus flechas No, no, no No tienes flechas No tienes flechas A por él Vale ¿Qué pasa, señor? Eh, eh Ya no tienes Ya no me puedes matar Yo voy full diamante No sé, señor Sí, sí Cómete Cómete una manzana Cómete dos Cómete tres Que da igual las que te coman O sea, esta partida Ya tiene ganador Y el ganador soy yo, compañero No, no, no No me dispare flechito Oy, oy, oy Por favor Venga, venga Vente pa' aquí Vente pa' aquí, compañero Mira, 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 mira Ay, ay, ay Oy, 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 pop, pop Vale, adiós, mira Y lo voy a tirar Venga, adiós Adiós, primo Venga A volar Jejeje Hasta luego, compañero Así que, bueno, platonitos De verdad Espero que tengas muchísimo Este pequeño vídeo de Skyward Pues informando Un poquito del sorteo Recuerdo que tenéis los enlaces, ¿vale? Abajo en la descripción Para participar Si hacéis todos los requisitos Conseguiréis Nada más y nada menos que 36 papeletas Para llevaros Una de esas 24 cuentas de Minecraft Bien, ya sabéis Si ya tenéis Pues bueno, participad igual Por si podéis regalársela a vuestra novia A vuestros amigos A tu papi A tu primo A quien sea Dejar un superlixito Para más directos Digo directos En sorteos Jeje Y nos vemos en el siguiente vídeo A Santa Madre Y todos Adiós Sooooooo Sooooooo Adiós